Son tres prófugas de la justicia que huyen de la autoridad Se vistieron de monjita pa' cambiar su identidad Sorritas, sorbetes, sorrento ellas serán Y en el santo convento se van a refugiar Don Carlos es un viejo verde, se las quiere almorzar Y Monchi y Picarona, revueltas le darán La tombería, cual que se porte mal Capitán Coyote, el pico de la ciudad Pórtate bien, pórtate mal Pórtate bien, pórtate mal Pórtate bien, pórtate mal Ay, chicas, hoy es día de beber y chapar hasta perder el conocimiento No, no, que hoy es día de barrer y chambear aquí en el santo convento Pero bien dicho, sorrita Es más, yo voy a comenzar por poner las cosas en su lugar A ver, sorrento, abre la boca Sí, qué buena, mira, dime si no parece un basurero de pesca Oye, aleja esa vaina de mí Se me viene Señores, se viene el huayco No, es el místico, va a erupcionar No, 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 no Más bien despedida el tsunami con todos los pescaditos Mira, mira, aquí son los pies del globo Algo, algo, algo Aléctalo, alá Uy, los niños se los hacían los primeros Esto es suya ¿Por niña? No, por vieja Llega, chega, 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 chega Faren la pared en la que hoy no estoy humor Es más, a todo el público presente Hoy no tengo ganas de hacer humor Si quieren puedo utilizarme como otras cosas Como parte de la sonografía Como una mesa Como un refrigerador Como una campana extractora Como alfombra de oso Como cualquier cosa Me siento mal ¿Mal? ¿Está mal, será? Y bueno, es un tamalón Mira, todo esto es la panca que le envuelve Aquí está la piscita para jalar el tamal Y lo dejaste todo Llega con doble porción de pollo Y acá está el aceitino Ya pues chica Me siento mal Tengo, tengo algo extraño acá adentro No sé como Como que si te hubiera Un demonio de damania Un ratito, un ratito, un ratoncito, ratoncita Oye Sorrento, esta no será una típica excusa tuya para no chambear Te conocemos, Katia Palma, rojo, nada Es cierto, mamerto, te conocemos, Sorrento Tú y todas tus manchas son muy calentadas No, chicas, por la tarita que me siento mal Es más, ya mandé a sacarme análisis para ver qué es lo que tengo Y no sé por qué se demoran en llegar Sorrento, llegaron los análisis, los resultados Ay, 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 papá, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Vas a ver que no tienes nada. ¿Tú crees, Elena Romero? ¡Claro! ¡Megaplaza! Además, tú eres una persona sana. Eso sí, ese corazón debe estar agotado de bombear tan y casarlo a todo tu esfuerzo. Pero sana al fin. Uy, pero, pero, no es por asustar, ¿no? Pero, yo conozco casos de gente que está así, de lo más bien, recontrasada, ¿no? Y de repente, ¡sua! Se lo lleva la pelona. ¡Sí! También conozco casos de gente que está así, de lo más bien. Y de repente, ¡sua! Le da parálisis facial, mental, corporal. Entran en coma, les da el punto y coma, y los rematan con el punto final. ¡Cállate ya! ¡Cállate que me estás asustando! ¡Ay, ya, ya! Tranquila, pancha, tranquila. Vas a ver, yo te voy a leer tus resultados y te voy a decir que estás perfe... ¡Lola! ¿Qué? ¡Sila! ¿Qué? ¡Lala! ¿Qué? Chicas, aquí dice que estás... ¡Emba! 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 ¡Envenenada! ¡Oh, qué sorbestia! ¡Ella ha dicho... ¡Emba! ¡No, ema! ¡Ha dicho... ¡Emba! ¡No, ema! ¡Ay, qué sorbestia! ¡Ya! ¡A ver, esposa de Tutankamón! ¡Presiva! Bueno, chicas, aquí dice que Panchita está... ...literalmente... ...con un embarazo avanzado de ocho semanas. Estás en bola, bola. ¿Qué? ¡Ya sabía yo! ¡Esa panza no podría ser producto de la naturaleza! ¡No! ¡No! ¡Y nosotros diciéndole de todo, piñata! ¡Panetón! ¡Mamut! ¡Le hemos dicho! ¡Y resulta que va a tener trillizos! ¡Uy! ¡Yo no puedo estar en bola! ¿Saben por qué? Porque no la veo hace tiempo. ¡Un momentito, Sor Volvalen! ¡Un momentito! ¡No me digas que no te acuerdas! Tú, el otro día, en la pollada, con el centro Peter. ¡La pollada del negro Peter! ¡Tú tienes culpa por dejarme sola, aborracha con el negro Peter! ¡No, yo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ya! ¡Chicas, chicas! ¡Baza, por favor! A ver, acá, lo primero que tenemos que hacer es avisarle al padre. ¿Qué? ¿Oye? ¡Oye, qué talía! ¡Ay! ¡Se ha metido! ¡Está loca! ¡Yo no voy a hablar con el negro Peter! ¡No hay forma! ¡Ah, bueno! Si no hablas tú, hablo yo. ¡Soy! ¡Cara! ¡Oye, qué tal! ¡No! 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 ¡Señor negro! ¡Sí, negro Peter! ¡Ay, negrito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, acá Pancha tiene algo importantísimo que decirte. ¡Te la paso! ¿Qué? ¡Negro! ¡Hablo! ¡Hablo! Hasta ahora te voy a quemar con tus llamadas, la verdad. ¡Halo! ¡Negrito de mi vida y corazón! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció la canoía? ¿Con sol? ¡No! 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 ¡No te me esponjes! ¡Ay, negrito! ¿Tú te acuerdas el otro día en la pollada, no? Tú y yo atrás en los pantanos de vida. Tú calentándome la parrilla y encendíndote el carbón. ¡Ya pues! Te quiero decir una cosita. No me viene. ¿Cómo que qué? Andrés, el que te viene cada mes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? ¡Desgraciado! ¡Insensible! ¡Típico de los hombres! ¡Típico! Pero Panchita, no te preocupes. Acá tienes a tus amigas que te van a ayudar. ¿Total? Si en este país hay tanta mujer sola que saca adelante a sus hijos, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotras? ¡No! ¡Todas para una! ¡Y una para todas! ¡Cuánta unión! ¡Cuánto amor! ¡Ay, qué chupas! ¿Qué te quisiera tener? ¡Tener un amorcito como tú, como tú! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa acá? ¿Qué tanto de barro? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó aquí? ¡Maretazo! ¡Se salió el mar! ¡Miren lo que ha varado! ¡Un pez payaso! ¡Un madre inflado! ¡Y una tiburona! ¡Ay, Dios! 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 ¡Más respeto con Sorrento, caramba! ¡En su estado no hay razón de renegar! ¿En su estado? ¿Cuál estado? ¿Ese estado? Este más que estado es un país entero, oye. Señores, señores, le presentamos acá el mapa geográfico del Perú profundo a lo largo y ancho del territorio nacional. Señor presidente, aunque usted lo diga, el Perú está en inflación. En la zona de acá arriba tenemos la zona de Arequipa, acá está el Misty, ah, su nieve y más abajo su par de rocoto relleno. Un poquito más abajo está la selva tropical, tenebrosa y tupida y... Y si podemos darle, por favor, que dé la vuelta, da la vuelta al globo terráqueo. Ay, 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 suave, suave. Tenemos atrás el cañón del Colca con la vertiente del Tipicaca. ¡Oiga! ¡Abuelo! ¡No, abuelo! ¿Ah? ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¿Qué está entendido mal? Nosotros nos referimos al estado del verbo estar embolido. ¡En bola! ¿Bola? El pasado gerúndico, semántico, sintántico y fonológico está embolido. ¿En Bolivia? ¡Sí! ¡Qué quiero decir! ¡Qué quiero decir! ¡Qué es correcto! ¡Está embolazada! ¡No! ¡Ay, está embolazada! ¡Tan insensible que no quiere asumir su responsabilidad! ¿Cómo que no quiere asumir su paternidad responsable? ¡Uy, no! Eso sí está bravo. Lo siento, Sorrento, mi querida doble papada. Eso sí es una vaina. Mira, la única vaina es su cara. ¿No me ha visto el estrés? ¿Está bien? ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Te estoy hablando en serio! ¡Tranquila! 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 ¡Es la verdad! ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los bebés todo el día? ¡Lloran! Y si no oloran, vomitan. Y si no vomitan, se hacen la K. Y si no se hacen la K, se hacen la Pi. Y entre tanta K y tanta Pi, a la única que frean es aquí. ¡Claro, Pi! ¿De verdad? ¡Claro! ¿Qué hizo? ¡Haz eso una porquería! ¡Oye, oye, oye! ¡Ven de acá! Sorrento, no le hagas caso a Cali. ¡Pellejo de Herodes! ¡Por favor! Sorrentito, escúchame. Tener un hijo es lo más natural del mundo. Tu vida no tiene por qué cambiar para mal. ¡Metira! ¡No! Tu vida va a cambiar. Lo que tu vida va a pasar es que tu vida se va a acabar, mamita. Con un calato la cosa cambia. Venga acá. Olvídate de las polladas de la tía Pecha. ¡Olvídate! Olvídate de bailar reggaetón. ¡Ya no! Tu vida ya no va a ser un carnaval. Lo único que vas a hacer es cambiar puro pañal. ¡Placa! Como le dijo el clavo a la estaca. ¡Placa! ¡Ya me fregué! Nunca más podré usar mi pop color leche. Minimizar la color café. Y con mi conjunto café con leche ir a pasear. ¡Ay, mi luna tía! ¡Hacabado! ¡Saldad de la millón! ¡Pero qué, vamos a ir a la mátrica! ¡Es verdad, mamá de ciber! ¡Es verdad! Porque no es por asustarte, ¿no? Pero yo conozco chicas que están así de lo más bien. Son el alma de la fiesta. Y de repente... ¡Guau! ¡Guau! Quedan embarazadas y se vuelven el alma. Pero de la siesta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Algo me va a dar en este capítulo! ¡Que me baja la presión! ¡Que me suben a mi ruina! ¡Si yo ni siquiera sirvo para ser madrina! ¡Si no, pregunten a Monchi! ¡Qué buena idea has tenido! ¡Claro! ¡Vamos a usar a Monchi para saber si estás preparada para ser una buena madre! ¡Monchi! ¡Ay, no! ¡No! ¡No me voy a hacer! Monchicita, ¿en tu calidad de bebé de esta serie? ¡Sí, sí! O sea, que ha quedado claro que es ficción porque bebé no tiene nada. ¡Como 48 años tiene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero por lo menos estoy cansada y tengo licita en caneta de corazón! ¡Oye! ¡Linda hable! A ver, a ver, Monchicita. Escúchame bien. ¿Tú nos vas a ayudar a ver si Sorrento está preparada para ser una buena madre? ¡Ya! ¿Qué tengo que hacer? Lo que quieras, pero bien lejos, porque tu cara me está muy chanado. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! 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 ¡No te metas conmigo, tío! 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 Porque para que los demás, este bebé que tienes allá adentro, es como yo, todos somos iguales. ¡Sí! Así que ese se va a parecer a mí. ¿Estás queriendo decir, borrador de colegio, que tengo algo que se parece a ti? ¡Sí! Aunque bueno, mirando bien acá tu panza, yo creo que más bien que uno vas a tener tres, tres monchitas. ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡Me he dado! ¡Me muero! ¡Conmigo! ¡Me morí! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Ya! 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 ¡Párenle a las dos! A ver, vamos a ver, a resolver el test de la buena madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Primera situación! A ver, su bebé está a punto de meter los dedos al enchufe. ¡Ja, ja, ja! Usted tiene tres opciones, Sorrento. Opción A. ¡Lo grita! ¡Lo asusta! ¡Lo castiga! ¡Le da casas en el trasero! ¡Le dice por tu culpa, por tu culpa! ¡Ja, ja! ¡Para que el bebé crezca con autoestima en sí mismo y mucha confianza! ¡Opción B! ¡Eso jamás pasaría! Los enchufes de su casa están previamente tapados para evitar accidentes. ¡Opción C! ¡Lo educa! ¡Dejando que meta los dedos al enchufe! ¡Para que así, ¡Electrocutándose! ¡Entienda que no lo debe volver a hacer! A ver, Monchi, ¡recrea la situación! ¡Sí, tía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy a meter los dedos al enchufe! ¡Qué peligroso! ¿Ah, sí o sí? ¡Obvio, pene, que obvio! Elijo la C, le meto los dedos al enchufe y la prenda. ¡Sale caliente! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Correcto! ¡Calamba! ¿Qué está haciendo? ¡Qué peligroso! ¿Cómo va a ser temor si mete los dedos al enchufe? ¡Caray! ¡No puede educar a su niño diciéndole, a ver, mete los dedos al enchufe! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah, qué! ¡Ah! 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 ¡Eso es todo maldito! ¡Eso me pone más loca hasta que comer mis cocorocos! ¡Ocha veis! ¡Ocha veis loco! ¡Como te aveis tan loca tú! ¿Cómo vas a meter los dedos al enchufe? ¡Ay! ¡Está buenazo! ¡Y en fin es gratis! ¡Ay, rama! ¡No puede ser! ¡A ver, ya! ¡Claro! ¡Vamos a hacer regresar! ¡A seguir con el test! ¡Ya! Segunda pregunta del test vocacional de la buena madre. A ver, usted tiene que ir a trabajar y a su bebé le da un ataque de llanto porque la va a extrañar. Usted tiene tres opciones, Sorrento. Opción A. Se destruja el corazón. Se deja manipular por un pequeño ser humano. Deja todo lo que tiene que hacer y se queda en casa. Opción B. Este le explica como a un adulto con mucho cariño. Y cuando la criatura se ha calmado, se va. Opción C. No se conmueve. Se va nomás. ¡Total! ¡El llanto y el sufrimiento hacen más fuerte a la gente! A ver, Monchi. Recrea la situación. ¡Ya! 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 ¡No te vayas! ¡Ya tomen! ¡No, por favor! ¡No me dejes, Norita! ¡No puedo vivir! ¡Qué voy a hacer sin mi pelotita y mi bolita! ¡Me voy a ahogar! ¡Pá! 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 Eh, ven para acá este, muy de ganso tierno. Ven para acá. Yo, es obvio que elegiría la letra C. Y encima te agarro el cuello y te traigo uno. ¡Ay, ay un mamuitito! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecito mi primito la bayenita! Porque como una tía, cuerpo de patulencia como la vareño... Esa es mi madre, no tiene paciencia. Habla usted. Escúchame bien, gorgojo de azúcar barata. Vas a ver que yo voy a ser una buena madre. Zorrita, por favor, dígame cuánto hice en el test. Ay, no, ¿para qué? Total, ni que un test fuera tan importante. Escucho, es más, señorita, usted tiene como nueve meses para aprender. Relájese. Bueno, están de cautivería. Están de cautivería. Ustedes no saben sumar las cosas que salen en los test. Tuve su bebé. Vamos a ver. Cero más cero más cero. Más cero más cero. Más cero más cero. ¡Cero! Estoy de nada. Y eso no es lo peor, Donat sin hueco. Lo peor es lo que significa que tenga cero puntos, nene zorrita. Si usted sacó de cero a cero punto cinco, olvídelo. Forget it. Usted no es buena para ser mamá. Es más, ni se compra un cactus porque lo puede matar. Ya te lo dije, compadre. Yo no sirvo para ser madre. Este cara de lunar, tengo un problema. Ay, correcto, faltaba más. Pero si tiene un problema y se quiere confesar, venga sola. Pues no va ni con toda la familia. Este no más, mi familia. Desenreda, desembucha, desahoga. Bota la pepa. Ah, ¿cuál es tu problema? Bueno, es maligado. No es mi problema, ¿no? Es el de una amiga. No es mi problema. Me entiende, ¿no? Lo que voy. Sí, sí, le entiendo, Cato. Mano. Pero escupa nomás, dígame. Mi amiga está en bolero. ¿El coco de lechero? No, es mal. Que está en bolero. ¿Que le gusta el guarguero? No, que está en bola, en Bolivia, en bombón. Está embarazada. Repito, bestia. Embarazada. Oh, caraja. Esa sí es seria, muchachita loca. Descocada, demente. Ahora te estará en fin. ¿Cómo pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice el oro viejo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a preguntar eso? Si tú bien que sabes, soy pillina. No, madre. Estoy diciendo que cómo pasó en estas épocas modernas, donde para salir en bolero te salió un beso con mi madre, con tantos anticonceptivos, preservativos, lavativos, donativos, fácilmente el embarazo no podía decir na, na, no. Terminé así, debe ser bien idiota. ¿De qué? ¿Por qué me dices idiota? ¿A ti? Yo pensé que estábamos hablando de tu amiga. Sí, yo pensé que tú eras joven, pero eres promoción de Monchi. Mira, si Ponchi es acá, todas las ideas que tiene acá, todo piel de algodón tiene. Bien, madre, este, no me quiere acá entre nos dar un consejito. Digo, para mi amiga. Ah, pero claro, Sorrento, yo le diría, no, que primero tiene que pensar en el bebé, en la criatura, en el embrión, en el pinpollo, en el repollo. Me olería, no, que piense en el embrollo que se ha metido en el chango que va a hacer su vida. Gracias, madre, por su consejito. ¿Qué? Digo, consejito para mi amiga. No se preocupe, Sorrento, si para eso estamos. Cuando quiere, nomás viene por un consejo. Yo más bien me voy a rezar, voy a elevar una plegaria por su amiga, la tontita. ¡Hablamos! ¡Sorrento! ¡Ay, Sorrento! ¡Correando! ¿Dónde se habrá metido? Increíble, como una enormidad tan grande se me puede perder. ¡Ay, ¿dónde estará? ¡Qué lindo, capitán! Eres mereciendo colotes, el martín de los próceres. Como consta, mi partida de nacimiento, partida de bautizo, primera reunión, confirmación, nivel intelectual, libertad militar, carnet de extranjería y certificado de vacunación contra la fibra amarilla. ¡Acá está! ¡Ay, capitán! ¡Qué gusto tenerlo por acá! Una preguntita, ¿sabiste a Sorrento? ¿A Sorrento? Sí, una llanta vestida de monja. No, la verdad, no la he visto. Pero, lo que sí veo, es una sombra de preocupación en su rostro, una huella de perturbación en su entrecejo, un arrastro de angustia en esas líneas faciales tan marcadas y profundas por el paso del tiempo y el tiempo. Dígame, 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 coménteme. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le preocupa? Ay, lo que pasa, capitán, es que... ¡No me lo digan! ¡No me lo digan! ¡No, no, no! ¡Ajá! Siguiendo los indicios que este caso me presenta y confiando en mi olfato de textilesco, llego a la conclusión de que... ...tiene sido una cañerita, la verdad. ¡No, no! ¡Además, vuelo, además, vuelo! ¿Y usted está buscando a Sorrento? No me diga, capitán, ¿qué capo es usted? Sí, lo sé. Me lo dijo mi mamá. ¡Pero vamos! Cuénteme, cuénteme todos los detalles, quizás yo pueda ayudarla. Ay, capitán, lo que pasa es que Sorrento está embarazada. Yo ya sabía, yo ya sabía, sabía que esa panza no era una hinchazón. No, capitán. Yo sabía que esa panza no la había picado un abejón. No, capitán. Yo sabía que esa panza no estaba rellena de algodón. No, no, capitán, lo peor de todo es que Sorrento se muere de miedo de ser mamá. ¡Uy, caramba, pobrecita! ¡Pero dígale que no tengan miedo, que para eso las tiene ustedes! ¿Qué digo? ¿Qué digo las tiene ustedes? ¡Nos tiene a nosotros! ¿Qué digo? ¿Qué digo que nos tiene a nosotros? Me tiene a mí. Yo velaré porque esa pequeña horca nunca esté sola. Mira, ya sabía que... Como que le llamo a remerigir el coyote San Martín de los próceres, que yo velaré, me comprometo, me comprometo a que nunca le falte nada. ¿Crees, hijo, capitán? Que me compromete. ¡Pero, mi mamá! Y se se compromete. Yo también me comprometo. Ambos seremos como padre y madre para el pequeño lechoncito que van a hacer. ¿Padre y madre? Sí, capitán. Nosotros podemos darle un hogar estable y sobre todo mucho, pero mucho amor. Uy, soy ahorita. Yo creo que la verdad yo no estoy preparado todavía. Yo todavía, yo todavía llevo con mi mamá. No te preocupes, capitán. Juntos estaremos hasta la muerte en esto. Cambiaremos pañales, calentaremos biberones, pasaremos malas noches seguramente. En algún momento el bebé se pasará a nuestra cama, ahí en el medio. Y a mí con su patita me aplastará el patrón seguramente. Y aquí te empujará a un lado de la cama, pero estaremos juntos. Y seguramente nuestra vida sentimental se enfriará. Nuestra vida íntima será un hielo como pingüinos en la cama. Pero no importa por qué estaremos juntos. Y ahí seguramente yo me tiraré al abandono, me dejaré engordar, me crecerán los pelos de las piernas. Y tú ya ni me querrás tocar, pero no importa porque estaremos juntos. Y seguramente más adelante el bebé querrá independizar, sí, sí, ah. Y yo querré retomar la vida sentimental contigo. Pero en ese momento me enteraré que en aquellos años en que yo crié al hijo, tú, tú me sacaste la vuelta y yo te lo reclamaré. ¿Cómo pudiste hacer eso? Y tú me dirás, pero zorrita, tú no me hacías caso. Y yo no te lo perdonaré. Y en ese momento nos divorciaremos. Pero estaremos juntos todo este tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Es para ser mi franco! Yo, yo creo que no estoy preparado, la verdad. ¡Qué cosa! ¡No me lo tengo a modo personal! Lo que pasa es que yo, yo todavía, yo todavía soy un hijito de mi mamá. No, yo, yo, yo leo mis cómics, me revistan mis chistes, yo juego con mi carrito, yo, yo todavía, yo todavía, yo todavía me hago la picha en mi cama. ¡Qué bonito, qué bonito, Coyote Alfonso! O sea que tú, tú vienes acá y me propones a mí ser madre y luego se vas. ¡Ahorita no entiendes! ¡No eres tú! ¡Soy yo! ¡Es que tiene que entender, eres tú, Coyote Alberto! ¡Ah, ya, ok, me quedó claro! ¡Ah, quédate jugando con tus muñequitos! ¡Ah, nosotros, yo, yo, yo! ¿Qué me digo nosotros? ¡Yo me voy a hacer cargo de ese bebé! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Yo no tengo nada que ver con este catalote! ¡Ah, basta, que yo te gusto, basta! ¡Quédate jugando con tus muñequitos de Superman! ¡Qué tremendo manganzón! ¡Ese es Armando Machuca! ¡Deja de comprar muñequitos, Armando Machuca! ¡Deja de vivir en la casa de tu mamá, independízate! ¡Qué cómodo, Fema! ¡Qué cómodo! ¡Vivir en un cuarto o en un lado de la casa de tu mamá no es vivir independientemente! ¡Y además, por último, ya basta! ¡Yo voy a criar a nuestro, a nuestro hijo! ¡Sí, que güey! ¡Zorrita! ¡Se buñó, loquita! ¡Ya vamos! ¡Basta, Coyotatillo! ¡Déjame! ¡Retírate! ¡Que el mal rato que me estás haciendo pasar va a hacer que se me corte la leche! ¡Aló! ¡Atención! ¡Chaves, Chaves! ¡Comunícate con la cordera! ¡Aquí Capitán Coyotas está de informa! ¡Sálvete quien pueda! Típico, típico de los hombres ¡Claro! Primero comen el poste y después no quieren pagar la cuenta ¡Pican, pican, pican! Y luego, se los pican Pero no importa Aunque loca esté Yo adoptaré a ese bebé ¡Ah, su madre! ¡Ya siento las pataditas! ¿Por mi dinosaurio de época? ¡Claro que sí! No solo por ti Sino por el pequeño rinoceronte que va a nacer Yo me puse a pensar y me dije El sueldo no está lista Tú sí estás lista Porque no te alistas Pones al bebé en lista Y adoptas al pequeño sajino ¡Oye! ¡Oye! ¡No te pases! Tú ya estás muy anciana Oye, bruja del 71 ¡Claro! Cuando el bebé cumple un año Tú vas a tener como 80 Y con el re humano Vas a poder ni cargarlo Nada Para tal caso mejor lo adopto yo ¡Tú! ¡Tú! ¡Por favor! ¡Oye! ¿Qué me vas a reír? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Además de años Arrugas y pellejos que te descuelga ¿Ah? ¿Ah sí? Sentido común Experiencia en vida Y sobre todo sobriedad ¿Ah? ¿Qué le vas a dar tú? ¿Leche con vodka? ¡Oye! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Tú no me asombró! ¡Silencio! ¡Cuando los humanos hablan Las pelotas se callan! ¡Silencio! ¿Y tú qué cosas le vas a dar Leche vencida A la izquierda Y va a ser el único gato De niño con osteoporosis ¡Ay! ¡Por favor! ¡Un momentito! ¡Silencio! Cuando los adultos hablan Los camiones se estacionan calladitos ¡Buena! ¡Ah sí! Pues prefiero un niño con osteoporosis A tener un socio de chupódromo ¡Hilta! ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué tienes con su chupódromo? ¡No te metas con mi gato! ¡Ahora te voy a reventar a patatas ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio! Lo mismo digo yo Que no me dejan dormir ¿Qué cosa pasa acá? ¿Qué acontece? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué se pelean tanto? ¿Lo que pasa? Oye, estas dos se están peleando Para ver Si me va a adoptar mi chihuahua ¡Ja, ja, ja! ¿Qué coi? ¿Qué coi? ¿Tu chihuahua? ¿Qué? ¿Un rostro bailes? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el padre? ¡Lai-pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya! Se están peleando Porque quieren ser mamás ¡Ah! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Qué chagama! ¡Ay, quieren ser mamás Y las dos que lindas Pero qué falta de confianza ¿Ah? Aquí estoy yo ¡Justo! ¡Mira! ¡Cómo son las cosas de la vida! ¡Justo estoy talqueadito Bañadito con los aretes Bien lustraditos! ¡Ja, ja, ja! Así que La hacemos al toque No más ¡Habla, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, deje de allá! Tranquilo Deje de alucinar Y más bien Ayúdenos A ver ¿Quién cree usted Que sería una mejor madre? ¿La gringa trula? ¿O yo? ¡Ja, ja, ja! Seré trula Pero no me incita ¡Conmigo! La criatura va a tener Una madre No una bisabuela ¡Ay! ¿Qué cosa ¿Qué estás diciendo? ¡Oiga! ¡Oye tú Sin neuronas! ¡Fieca! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta, basta, basta! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Ya, ya, ya! Vamos a hacer la cosa Tranquilo A ver A ver, mamacita linda Diosa del Dios Dios de la Diosa ¿Por qué quieres ser tu mamacita? ¿Eh? ¿Estás? Don Reuma ¿Por qué sé que tengo Tanto amor para dar Y ningún hombre Lo ha querido recibir? Se lo voy a entregar Al pequeño bebé Que estoy segura Lo va a recibir feliz Oye, pero qué falta de confianza Mi amor Si quieres derramar amor Churréame tu amor Hace tiempo que te espiro He dicho persona No calavera Ya ve Ya ve Ya ve Yo le dije Ella no quiere ser mamá Ella quiere ser mamacita Pero de cualquier pata que pase Al primer morocho Que se le Que se le atraque Se va a olvidar de la criatura Ah, esa sí Tienes razón Pocococo Tienes razón Me la he hecho varias veces A mí me dejó justo en el momento Y ahí se me ha ido Cuando ha visto uno más joven Sí, a ti no Tú vas a ser una mala madre Yo voy a ser buena madre Tú no Yo sí Tú no Yo sí Ya, 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 ya Espérate, espérate un ratito Un ratito Un ratito A ver, te pregunto a ti, Yucatela ¿Por qué quieres ser mamá? ¿Qué? Sí, porque... ¿Yo? No, yo No, no, no ¿Ya ves? Es que la única neurona que tiene Está rebotando en el cráneo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, correcto! ¡No te estás pensando! ¡Ay, ay, ay! Ya ves mi respuesta Tiena No, no, sí tengo respuesta Y sí tengo Yo, yo, yo quiero ser mamá ¿Por qué? Porque un bebé Que da equilibrio Que da madurez Es más Me podría alejar del alcohol En último caso Cuando cumple 18 Me puede recoger del bar ¡Oh! ¡Bebé! ¡Yo quiero un bebé! ¡Quiero un bebé! Oye, tú más que cuidar al bebé Vas a cuidarte beber todos los días ¡Choborra! ¡No, vieja! ¡Cállate, oye! ¡Sin rostro! ¡Aunciana! ¿Qué estás hablando? Vas a ver Tú no puedes ser una buena madre ¡Ya está! ¡Me está volviendo loco! ¿Qué cosa pasa? Tranquila, ¿saben qué? Voy a dar mi opinión Voy a dar mi opinión Siendo las 15 horas con 25 En de que estábamos Yo pienso Pienso Que esa criatura Ese bebé No necesita una madre ¿No? No No necesita una tía ¿No? No necesita una abuela ¿No? Lo que necesita es un padre Y ese padre voy a ser yo Y se acabó ya Quita, quita, quita Yo voy a ser el padre ¡Listo! ¡¿Qué?! ¡Pilaro, tranquila, tranquila! Yo le voy a dar una buena educación Educación antigua La letra con sangre entra Yo le voy a enseñar A bailar el trompito A amarrar el yo-yo Y sobre todo A meter las bolitas al yoquito ¡¿Qué?! ¡Pilaro! Yo quiero que sea un hombre de bien Que sepa Que conozca la calle Que no se pierda Cuando le abren la puerta Le voy a enseñar A lavar carros A hacer piraña Y sobre todo A que me mantenga ¡¿Qué?! Está hablando aquí el viejo abusivo Oiga Lo que el niño necesita Es un padre No un casicho ¡Pilaro! ¡Nos acabó! Yo voy a ser la madre ¡No! ¡Yo voy a ser la madre! ¡No! ¡Yo voy a ser la madre! ¡No! ¡No! ¡Yo voy a ser padre! ¡Madre! ¡Yo voy a ser padre! 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 ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Trio de bestia! ¡Dejen de discutir Que se me revuelven los trillizos! ¿Ven qué? ¡Úsale! 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 ¡¿Quiere estar sola?! ¡Por fin! ¡Mosca! ¡Dale acá tú también! ¡Por fin sola! ¡Yo y mis carnes! ¡Mis carnes y yo! Libres como el viento Peligrosas como el mar Hasta dentro de nueve meses Que nace mi chihuahua Y no voy a poder ser libre ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, tía Balón? ¿Qué tienes de esa cara de globo triste? Dime, Monche ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Bueno, porque Nada pasa por casualidad, tía Bolero Es que no fue por casualidad Se rompió el capuchón Te voy a dar Mi punto de vista De esta niña huérfana No por casualidad Vienen los niños al mundo Y tampoco por casualidad Uno sale embarazada ¿Qué quiere decir? Tampoco filósofo No te entiendo Quiero decir Que cuando Se cierra una puerta Se abre un portón ¿Y detrás de ese portón ¿Y detrás de ese portón solamente va a haber pañal y chupón? No No Detrás de ese portón Habrá cambio Crecimiento Evolución ¡Qué bonito me sonó eso! O sea, este pechito va a crecer Sí, exactamente Y como le dijo El desierro a la red Con los hijos Llega la madurez Gracias, Monchi ¡Voy a ser mamá! ¡Ay! ¡Ya voy a parir! ¡Ya voy a parir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sorrecto! ¡Respiremos! ¡Vamos! ¡Inhalamos! 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 ¡Hay que llevarla al hospital! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muy bien dicho, Monchi! ¡Corre! ¡Trae los análisis! ¡Oh! ¡Pero es que se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Déjame ver! ¡Sí! ¡Se viene el jabancho! ¿El jabancho? ¡Sí! ¡Jabarín cruzado con chancho! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Se viene un calut! ¿Un calut? ¡Una mezcla de cachalotes con mamut! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Llévenme al hospital por favor! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Es el jabancho que suele! ¡Tira! 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 ¡Creo que había un malentendido! ¿Ah? ¿Malentendido? ¡Sí! Me parece que acá mi tía Cerrento no está embarazada. ¿Sí? ¡Ay por favor Monchi! Aquí claramente dice... A ver... ¡Embarazo avanzado de 8 semanas! ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Sí! A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No... No dice embarazo avanzado de 8 semanas. Dice... En el vaso han hallado un bizcocho de manzana. ¿Qué? Que... Que en el vaso... Te han hallado un bizcocho de manzana. Resultado... Indigestión múltiple en pacho crónico. Entonces... ¿Qué es lo que tengo acá? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay tuve! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡Que me cousin pequeño! ¡Si no voy. ¡Mamá! ¡Sacube, sacube! Ay, ahora sí, pues otra cosa. Oigan, ¿pero eso quiere decir que ya no voy a ser mamá? ¡Alégate, Sorrento! Ahora vas a poder toñarle y retoñar sin parar. ¡Ah! Es verdad, Sorrento. Ahora podés jatear y relajar sin que ningún chivolo te vaya molestar. ¡Ay, chicas! ¡Es cierto! ¡Recuperé mi libertad! Con que le confieso que me hubiera gustado probar la maternidad ¡Qué bonito, Sorrento! Ya le tocará, mientras tanto disfrute de su libertad Y cuando la maternidad le haga un llamado, mejor es que sea planificado ¿Sí? ¡Cuánto amor! ¡Cuánta alegría! ¡Hay que chupar!